Se que nadie Se que nadie Se que nadie No pasaban coches Los elementos de mi Los elementos de mi Los elementos de mi Los elementos de mi No pasaban Pacas 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 Rayas, rayas, platos Rayas, rayas, platos Debajo de la carretera, mismo, mismo Debajo de la carretera, mismo, mismo, mismo Estaba allí, estaba allí Huellas, huellas, huellas Estaba allí, estaba allí, estaba allí ¡Huellas! ¡Huellas! Estaba allí ¡De viso! ¡Tolo una! ¡De viso! ¡Tolo una! Era como la. Era como una autopsia. Me vi, me vi, me vi. Rayas, rayas, las dos. Toda la fuerza. Rayas, rayas. Y ella los vi, y ella los vi. Los elementos de mi, los elementos de mi pasado. Ella los vi, y ella los vi. Los elementos de mi, los elementos, no sé, no pasaban coches. Los elementos de mi, los elementos de mi pasado. No pasaban coches Los elementos de mi Debajo de la carretera Debajo de la carretera